Música Estamos encajos de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo los tengo amenazados Dear Patera,け te caiga atrás Approfante, que no van a pagar, ven y para esta pelea Al móvito hasta los guientes, las muelas y la gargantas Pasao de etiqueta en la calle, nadie me aguanta El triple la bestia, las paras, las plantas 300 mil dólares por el party, nadie me aguanta Los de van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El yaste que yo quiero Buy Patera,eteca, playa, playa Estamos encajos de flow, estamos pasado, nadie se pasa conmigo, yo los tengo amenazados Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados de flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti Estamos encurasados De flow Estamos pasados Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo mando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Alma, bota los dientes La mura y la garganta Pasado de piqueta En la calle Nadie me aguanta El jefe, la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El jefe que yo quiero Tiene pa' ti